Dicen que los tiradores de las escuelas hacen lo que hacen, en buena medida, para llamar la atención. Tanto es así que incluso se está conversando una estrategia de no revelar a los medios de comunicación, sino hasta una semana después de un hipotético tiroteo la identidad del atacante, con la intención de diluir lo más posible la popularidad momentánea producto de lo que hace. Es importante que tengas lo anterior en cuenta, por cuanto los tiempos que corren han condicionado al planeta entero. Hoy, en la red, hay millones de personas buscando likes, reconocimiento, fama, ya sea haciendo algo bueno o algo malo. ¿Cómo no pensar entonces que lo más bajo en la cloaca humana no sea igual? Es decir, que, por ejemplo, los asesinos seriales modernos no graben con sus muy prácticos dispositivos celulares, sus fechorías, para buscar reconocimiento público o simplemente para obtener por medio de lo digital aquello que bien sabemos que les gusta, los recuerdos. Acuérdate de esto porque te informo algo. Hay una altísima posibilidad de que existe el canal de un asesino serial en YouTube. Mucho no te voy a poder mostrar porque puedo poner en peligro mi propio canal. ¿Vas a tener que ir a verlo tú? Kepter se diferencia de todos los demás canales genéricos que intentan subir videos perturbadores. Ya sabes, esos ya tan típicos que son hechos a la usanza de la película de terror El Aro. Kepter es diferente. Desde filmar animales muertos hasta grabar al azar gente. Sus videos no hacen sino ponernos a pensar que el creador de este canal está de cacería. Sus grabaciones son generalmente cortas y van al grano. En algunas filman niños, en otras, gatos. Pero, ¿por qué llamo a estos videos cortos, de menos de 20 segundos, ir de cacería? Simple. Porque luego de un montón de grabaciones así, él sube los frutos de su trabajo. Comenzó a filmar a una chica. No sabemos quién es. Hay un par de videos de ella. ¿Puedo descargarlo? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es genial! ¿Puedo descargarlo en ahí? Descargarlo como un gran roca. Sí, descargarlo como un poco de agua. ¡Eso es genial! Y entonces, varios días después, aparece esto. Se dice que este tipo tiene videos subidos a la Deep Web. Investigando más a fondo, me di cuenta de que tal afirmación es real. Él tiene videos subidos en un espacio muy discreto que borra semanalmente. Pero resube. Y puedo decirte que son absolutamente indigestos. Y que no hacen sino reafirmar que en verdad se trata de un sujeto peligroso. Todo lo que él tiene subido a YouTube no es sino un abre bocas de las cosas que hace. Pero más allá de ser un asesino serial, el hecho es que, si ves los metrajes en YouTube de este sujeto desde el principio, te vas a dar cuenta de que, a través de ellos, nos está contando su misión perversa, su metodología. En algunos conduce. En otros, monta cacería por horas y lo demuestra en un video de 31 minutos. Es demasiado dedicado en lo que hace. Y elige víctimas en localizaciones muy lejanas unas de otras. Si no fuera por los videos en los que cosecha los frutos de su trabajo, este canal sería de todo menos interesante. Pero cuando lo ves en contexto, caes en cuenta de lo siniestro que es. El tipo hace una biografía de su trabajo a través de YouTube. Y tiene a alguien que lo ayuda. Una prueba más de que YouTube. Tiene un lado oscuro. Y que en la Deep Web siguen habiendo videos de asesinos. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Envío un agradecimiento muy especial a Aura. Ya que gracias a ella ha sido posible este video. La ambientación musical ha sido cortesía de Brancsia. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo. Buenas noches. Gracias. Gracias.